Hola cáncer, ¿cómo estáis? Bienvenidos, empezamos vuestra lectura, lectura semanal para ti, vamos a ver que energía es la que viene a tu vida, cáncer, vamos a hacer la lectura general, ya sabéis que os aplica si sois sol, luna, ascendente o venus en cáncer. Espero que estéis todos muy bien, bienvenidos a los nuevos al canal y muchas gracias a todos por estar aquí. Os comento como siempre que tenéis en la descripción del vídeo, eso está debajo del título, aparecen mis redes sociales, os dejo también el enlace al canal de meditaciones que tengo y el enlace al canal donde participo de investigación paranormal. Y deciros que os suscribáis, que deis like al vídeo y que activéis la campanita para que os puedan llegar a las siguientes notificaciones cuando yo suba un vídeo, bien. Vamos a empezar, cáncer. Vamos a ver que energía hay para ti, seis de espadas. Esa carta habla de marcharte, marcharte puede ser de algún sitio, del lado de alguna persona o también alejarte tú de algún conflicto personal tuyo, dejar atrás un modo de comportamiento, ¿vale? Y llegar a un cambio. Vamos a ver qué más. ¡Guau! La carta del 10 de espadas. Viene un final, cáncer. Viene un final, sí, siento que es un final importante, ¿vale? Pero vamos a ver exactamente de qué trata ese final porque que puede ser para unos en tema sentimental, en tema familiar también, o ya os digo con algo personal vuestro, algo interior, ¿bien? Así que vamos a ver exactamente de qué trata más o menos ese final que viene en tu vida esta semana, cáncer. Vamos a ver. Os haré al final del vídeo, estoy haciendo esta semana lo que es una canalización directa con los guías espirituales y los seres espirituales según ya la energía que se presente, bien, con la bola de cristal al final del vídeo. Así que quedaos hasta el final. Vale. Se han caído tres cartas. Se ha caído la carta del sumo sacerdote, la carta del 5 de bastos y la carta del 5 de pentácolos. Siento, mira, por un lado, siento lo que es una crisis interior, ¿vale? En una crisis interior y siento lo que es un gran, gran bloqueo interior, cáncer. Pero vamos a ver qué más, vamos a ver ahora por qué viene dado ese bloqueo, esa crisis interior tu vida, ¿bien? Vamos a ver qué más, de qué trata ese final. La carta del mago. Esa carta habla de inicios. La carta de la torre. 8 de espadas y 4 de copas, ¿vale? Lo primero que siento es lo que te dije, una crisis interior y aquí siento lo que es como un aislamiento en ti, cáncer. Algo está pasando. Algo está pasando en tu vida, ¿vale? Algo no está viendo. Simplemente te estás atrapando tú mismo con pensamientos que no son positivos, sino todo lo contrario. Puede ser que te sientas también, siento para otros que os sentís como atrapados dentro de una situación. Y es una situación en la que tú no ves salida por ningún lado, ¿bien? Vamos a ver exactamente qué situación es, ¿vale? Pero ya te avisan que viene ese final, ¿no? Vamos a ver qué situación es la que tienes cáncer que te atrapa o que tú piensas que te atrapa, ¿no? Porque también puede ser que tú lo pienses así, ¿no? La carta del 8 de copas y la carta del caballero de pentáculos. Vale. Siento que, cáncer, siento que esa situación que tú tienes, la tienes ya de muy largo tiempo, ¿vale? Esto puede venir de esta crisis o esta situación que tú sientes como que te atrapa en tu vida. Te voy a dar una fecha. Aproximadamente veo que puede tratar de dos años atrás, más o menos, ¿vale? Puede ser que sea un poquito más, un poco más tiempo. Pero siento que para la gran mayoría viene aproximadamente sobre esa fecha, entre dos, dos años y medio tal vez atrás, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es una situación donde tú ya estás viendo que no puedes salir de ninguna forma o es una situación que tú estás viendo que no cambia, no cambia en tu vida, ¿vale? Vamos a ver exactamente el por qué y luego vemos qué salida es la que hay ahí, ¿no? Porque realmente se produce un final. Estamos viendo que algo dejas atrás, que algo finalizas en tu vida. Así que vamos a ver primero por qué está esa situación. Cáncer. ¿Qué es lo que te provoca a ti realmente esa situación? Y luego vemos de qué manera se producirá ese final, ¿bien? Vamos a ver. La carta del rey de copas. Esta carta te representa a ti como energía de agua. La carta del colgado, signo de Piscis. Y la carta del siete de bastos, ¿sí? Sientes como si todo te atacara. Cáncer. Sientes como una energía de mucho bloqueo en tu vida. Eso es lo que estoy viendo, lo que estoy sintiendo todo el rato. ¿Vale? El problema es que tú no sabes por dónde viene. O sea, tú sabes perfectamente lo que está pasando porque lo estás viviendo, ¿vale? Y porque llevas ya largo tiempo viviendo esta situación. El problema, cáncer, que no sabes cómo salir de la situación porque no sabes qué es lo que en sí te provoca esta situación de bloqueo. O sea, ¿por qué tus caminos no se abren? Eso es lo que veo. ¿Vale? Es una semana para salir de la situación en sí. Yo siento que la lectura está orientada esta semana a que tú veas la solución. Y que pongas final a esta crisis que hay en tu vida. Realmente lo siento así, cáncer. Tres de bastos. La carta del juicio 6 de bastos y caballos de bastos. Sí, realmente es eso, ¿eh? Totalmente. Mira, la carta del 3 de bastos te habla de claridad. Claridad mental. Ver con tus ojos qué es lo que estaba pasando. Darte cuenta qué es lo que estaba pasando. ¿Vale? Una vez que lo veas, viene una decisión. La carta del juicio te habla de karma y también te habla de noticias. Noticias que pueden llegar, ¿vale? A través de esas noticias tal vez tú conozcas en sí qué es lo que está pasando. Por lo cual, fíjate que después te viene ese triunfo. Ahora, eso sí. Sigo sintiendo que te marchas. O bien de algún sitio o bien del lado de ahí. Eso sí lo sigo sintiendo todo el rato. O sea, quiere decir que la situación que a ti te bloquea, cáncer, o tiene que ver con un lugar o tiene que ver con una persona. Realmente es eso, ¿vale? Entonces, dije antes, vamos a mirar después cómo se produce ese final. ¿Vale? Pero siento que no. Siento que debemos de ver exactamente por qué realmente está producido este gran bloqueo en tu vida. ¿Vale? Así que vamos a verlo. ¿Qué es lo que provoca realmente ese bloqueo en tu vida? Cáncer. La carta de la estrella. La carta de la estrella te habla de energía divina. Te puede hablar de karma también. Te habla de lo que es el destino en sí, ¿no? Siento que hay una energía sobre ti. Porque esa carta también habla de energía, sí. Siento, cáncer, que realmente hay una energía sobre ti que es la que no te deja avanzar y la que te cierra todos tus caminos, ¿no? Vale, vamos a verlo. Vamos a ver de dónde viene esa energía y qué es lo que la produce, ¿no? Fíjate la carta que se ha quedado atrás, ¿eh? En nueve de bastos. Hay una persona, ¿eh? Tras esa energía hay una persona, cáncer. Vamos a ver. Vamos a ver. Tú tienes un lazo con alguien, cáncer, en tu vida. Siento que tienes un lazo con alguien y ese alguien puede ser esa persona. La carta del ermitaño. Habla de tu maestro interior. La carta del emperador. Rey de oros. Cinco de copas. Dos de bastos. La carta del sol. La carta de la muerte. Hay una persona, sí, hay una persona, cáncer, en tu vida con quien tú tienes un lazo. ¿Qué tipo de lazo? Cuando hablamos de lazo, estamos viendo lo que es un lazo que puede ser o bien de familia o bien un lazo de pareja o un lazo de amistad o un lazo de lo que sea, ¿no? Pero también un lazo energético. Un lazo energético que hay entre esa persona y tú. Por algo que ocurrió, me dice lo que ya es. Todo esto viene por algo que ocurrió. Ese lazo. ¿Vale? Por eso ese lazo puede estar abierto a pesar de que tú no tengas trato ahora mismo con esa persona. Los signos predominantes. Signos de acuario. Signos de aries. Signos de virgo. Tauro y capricornio también. ¿Vale? Se incluye sobre todo el signo de virgo porque salió aquí, pero puede ser también con el rey de oros, Tauro o capricornio. Y signo de escorpio. Te vas a dar cuenta. Por eso se corta ese lazo, por eso se corta esa energía, por eso se abre en tus caminos. Te vas a dar cuenta. Cáncer. Realmente. Esta semana. ¿Qué es lo que ocurre con esa persona? Te vas a dar cuenta que realmente tienes una energía de esa persona que a ti te está bloqueando. Y se produce un final. Un final que puede ser para unos de una forma y para otros de dos formas. Os voy a explicar por qué. Primero se produce un final de esta energía que tú tienes de esta persona. Porque en el momento que tú sepas que tienes una energía de esa persona, ya la estás cortando. Ya estás impidiendo de algún modo que llegue a ti. ¿Vale? Pero cuando tú lo veas claro, pues harás algún tipo de limpieza y cortarás esa energía. Y por otro lado, si tú tienes trato todavía a día de hoy con esa persona, tendrás este otro final. Esa persona sale de tu vida completamente. ¿Vale? Voy a hacer una última tirada más. Y pasamos a la canalización de la bola de cristal. Caballero de copas. La carta del siete de espadas. ¿Vale? Dicen, esa persona te ha contactado recientemente. O te la has encontrado. O te ha llamado, te ha escrito de alguna forma esa persona recientemente. Recientemente siento como que puede ser unas semanas atrás. Aproximadamente, ¿no? Te dijo algo, siendo como que te... O bien te preguntó algo, o bien te ofreció algo. ¿Vale? Digamos como que te llamó con una intención. ¿Qué pasa? Que esa intención por detrás traía otra intención oculta. O sea, la intención que a ti te mostraba esa persona, entraba al contactarte, no era la real. ¿Bien? Tarta del tres de espadas. Rey de copas. Cuatro de bastos. As de bastos. Y rey de bastos. Y rey de bastos. Además, siento como que posiblemente incluso algunos, dentro de esa comunicación, de lo que hablarais con esa persona, pudo haber una discusión. O bien iniciada por ti, o bien iniciada por esa persona, pero hubo algún tipo de discusión. Y también me dicen, puede que no sea una discusión, sino algo que esa persona te dejó caer, te dijo, así, como el que no lo dice. Pero te dijo algo, me dicen ahora mismo, es como que te dijo algo con segundas. ¿Vale? ¿Entendéis lo que es eso, no? Lo que significa eso. Algo así. Vale. Vamos con la penalización. Vamos a contactar con los seres espirituales, los seres, los guías espirituales. Tienes que darte cuenta, me dicen. Tienes que darte cuenta que cada vez que tú hablas, o ves, o te cruzas con esa persona, algo pasa después. Tú te sientes mal, o te pasa algo, o se te bloquea algo. Me dicen también que en algunos casos esa persona nos pregunta mucho, o pregunta por algo, ¿vale? Algo que puede estar relacionado con el trabajo, con tu vida diaria, tu vida personal, ¿vale? Te pregunta como, tal vez como si tú le dices a lo mejor algo que te ha ido bien, o algo que te ha pasado bueno. Esa persona parece como que se alegra, pero en el fondo, por detrás, no. Me darte cuenta como si tú le dices a lo mejor algo que te ha ido bien, o 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 algo que te ha ido bien. vale, me dice lo que ya hacen, algunos casos de cáncer no tenéis trato ya con esa persona hay que hay que escribir una carta me dicen, hay que escribir una carta donde tú escribas como si le estuvieras escribiendo a esa persona pero no se la vas a entregar, tú vas a escribir en esa carta algo que a ti se te quedó pendiente decirle a esa persona o bien puede ser decirle algo que esa persona hizo mal, algo que a ti te dolió, tal vez algo que algunos hayáis hecho y luego os arrepintierais haberle hecho o haberle dicho lo que sea, pero siento algo algo que se te quedó pendiente por eso está ese lazo cáncer por eso ese lazo existe todavía con esa persona que ya no tenés trato porque se quedó algo pendiente tú escribes en la carta aquello que te quedaste con ganas de decirle a esa persona una vez que tú lo escribas como si tú le estuvieras hablando a esa persona coges una vela blanca enciendes la vela blanca y quemas ese papel pidiéndole a esa persona a la energía de esa persona al pensamiento de esa persona y al lazo que hay pendiente con esa persona pides al universo que se lleve completamente y rompa completamente ese lazo que queda pendiente pues aquello que tú escribes en la carta ya queda dicho a esa persona y lo que más esa información la acaban de dar los guías para que tú puedas cortar ese lazo ¿vale? así que cáncer espero que lo hagas los casos que no tengáis teatrato con esa persona pero a día de hoy sepáis quién es quién se está hablando y aquello que quedó pendiente bueno cáncer que paséis muy buena semana nos vemos en tus siguientes predicciones a la gente digamos